En la recta final de lo que fue Gorocito TV, entre muchas otras cosas, estamos entrevistando a uno de los grandes responsables de este programa salir adelante. Definitivamente te reconozco como una de las mejores personas del medio que hay en Uruguay, un medio medio de merdiz, pero definitivamente no solamente me diste muchas manos, sino que salió muchas veces en el programa, así que presentate. ¿Cómo te gusta que te conozcan, aparte de Álvaro Marchand, que quizás es un nombre conocido acá? No, simplemente así, como Álvaro Marchand. Pero estamos, o sea, la gente que está acá en Uruguay te conoce, pero tomá en cuenta que acá estás viendo a todo el mundo, así que, ¿quién es Álvaro Marchand? Soy una persona como tú, como todo, simple, que le gusta y es apasionado del trabajo y que, bueno, trata de dar lo mejor cada día. Mucho como ese dicho que yo adopté, Gambarimazu, que a partir de una situación bastante compleja de la naturaleza, aquel tsunami en Japón, se reconstruyó y una forma de expresar ese optimismo y de querer salir adelante, adoptaron esa palabra Gambarimazu. Y bueno, creo que en la vida es un buen ejemplo, siempre hay que dar y hacer el mejor esfuerzo. Así que, nada, me presento como tal, felizmente como Álvaro Marchand, una persona que trabaja apasionado en lo que hace, que ha tenido la suerte de trabajar primero en la música, después en el cine. Pero, nada, no hay otra forma de presentarme. Entonces, describinos qué haces, ya que lo que nos interesa a nosotros es tu faceta cinematográfica. Me ha tocado desde el año 95 trabajar para Sony, Sony Pictures, en el área de marketing y en la actualidad, bueno, he sumado un poco más las responsabilidades, donde me toca, bueno, desde la parte comercial y marketing, bueno, manejar y adaptar las estrategias de Sony aquí a nuestro territorio de Uruguay. Exactamente, ¿qué es tu trabajo? O sea, ¿qué es lo que haces? Más allá de definirlo como marketing, pero tu día a día. Y bueno, es lo que sería el diseño de un plan de negocios. Es decir, proyectar la película, prepararla, realizar y adaptar la estrategia de marketing que Jonofi nos dice o nos indica y después, bueno, obviamente la distribución en los cines de Uruguay. ¿Qué se te dio? ¿Cómo llegaste acá? Digo, ¿fue algo que se te dio o fue algo que buscaste convertirte en la cabeza de Sony en Uruguay? No, 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 yo no diría la cabeza porque forma parte de un equipo muy lindo que es Mubi. En la actualidad, anteriormente Sony estuvo licenciada en otra empresa. A ver, yo siempre digo que la gente tiene sueños y ganas de... Y en mi rocha natal siempre tuve ganas de, bueno, de llegar a algo o de trabajar en algo que me gustara. Y por suerte tuve dos padres que los perdí cuando era muy joven, pero en ese tiempo me dotaron de valores, me dieron todo lo que ellos podían y me dieron libertad para soñar. Y fue así que a los 13 años me vinculo con Abel Duarte, fue musicalísimo. Bueno, ahí es un gran cambio porque vine a Montevideo, porque empecé a recorrer el país desde muy temprana edad, pero bueno, obviamente también haciendo foco en el estudio. Y siempre con esa pasión de la música y el cine, porque también mi infancia transcurría entre la escuela y el cine Club de Rocha, yo digo al cine tres veces por semana. Y bueno, las pasiones ahí empiezan a surgir. Me gustaba mucho el fútbol también, jugué al fútbol. Después una lesión ahí prácticamente, y por suerte, me sacó. Pero nada, digamos que fue muy natural cómo se dio. Y después, bueno, las oportunidades de poder trabajar en el negocio, en esta industria tan linda y tan maravillosa como el cine, ¿no? Claudio, pero ¿cómo llegaste? Para que alguien tenga la receta que esté viendo, ¿cómo se puede llegar a ser parte de eso? Y hubo un llamado, hubo un llamado a ocupar un puesto de asistente de marketing, en aquel entonces Gonzalo Sobral, era quien había sido la persona elegida para ser director de marketing. Trabajé un tiempito con él. Él renuncia y después, obviamente, me tocó en la escalera natural de crecimiento de una empresa, bueno, asumir el rol de marketing. Y bueno, desde entonces no paré y aquí estoy. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, desde siempre, y no solamente con Sony, sino con todos los estudios. El hecho de que vean a Uruguay como negocio. O sea, ¿realmente se saca tanta plata o es simplemente como algo que van sumando ahí en el bottom line, capaz que con la suma de todo, ¿les es negocio a los estudios poner películas en un país tan chico? La distribución mundial está marcada de esa manera. Uruguay es un gran país. Pero tenemos poca gente, ese es el problema. Y sí, podríamos ser una ciudad de San Pablo o una ciudad de Brasil, pero somos un país. Claro, a lo que me refiero es, tomando en cuenta que Brasil es 45 veces más grande, Argentina 15 veces más grande. O sea, nos ven como algo, o sea, ¿qué tanto sacan de acá? ¿Cuál es el porcentaje que se saca Sony? Ah, bueno, esos son datos, obviamente, que no puedo relear. Pero la pregunta te la hago al revés, ¿por qué no Uruguay? Como te digo, me resulta curioso el hecho de que le sea negocio con tan poca gente. Entiendo, o sea, el hecho de compararlo con una ciudad, pero esto se maneja en todos lados, a nivel territorio o país, o más de un país. Uruguay es un país. El territorio de Uruguay está encabezado por Argentina, o sea, y después, ¿qué otros países tiene? Uruguay forma parte de un bloco que se llama Latam, desde México hacia abajo. ¿La México? Todo, no, pensaba que estaba un poco más dividido ahí en el Caribe. ¿Cómo los tomó la crisis? ¿Y cómo la sobrevivieron, sobre todo, estando con cines cerrados? Bueno, en ese punto, yo te puedo hablar de lo personal como la viví, con mucha tristeza. En cuanto a como empresa, tú tienes claro que mi forma de proceder siempre ha sido así. El interlocutor es nuestro director, Francisco Arma, él ha dado muchas notas. Yo, en este punto, en esta pregunta, te diría que te la responde a él, desde lo personal, bueno, con mucha tristeza. Como me imagino, la tomaron miles de uruguayos, pero yo te diría a nivel planeta, en una crisis que parecía salida de una película. El mundo se paró, literalmente. Y, bueno, algunas empresas o servicios emergieron. Algunos tomaron la ventaja de la situación, digamos, como oportunidades. Y otros quedamos relegados con una gran incertidumbre que, bueno, aún seguimos. Pero muy contentos porque lo de Spiderman es una linda bucanada de esperanza. Y sobre todo porque en los cines se ha comprobado que son seguros y no contagian. Pero, bueno, sobre las salas creo que podés entrevistar a los interlocutores. Interlocutores, sabés que no. Pagate, bueno, entonces voy con lo tuyo más. Aparte de Sony, distribuís otros estudios un poco más chicos y películas uruguayas. ¿Cuáles son los otros estudios que abarcan? Y sobre todo, ¿cómo es la relación con las películas uruguayas? Que me imagino que hay parte de producción también, ¿no? Nosotros distribuimos Sony y distribuimos BF, que anteriormente era Alfa. Son empresas de cine independiente. A nosotros nos encanta el cine independiente. Y distribuimos IDC, que tiene parte del paquete de Lionsgate. En cuanto a las películas uruguayas, muy... Pero Corazón Films y Amazon también son tuyas, ¿no? Bueno, Corazón Films es parte de una estructura de IDC, sí, y es un poco la misma estructura de Sony. IDC tiene desde Los Ángeles, desde México hacia abajo, la distribución. ¿Y Amazon? Amazon, bueno, Amazon todavía no tiene una distribución. Sí produce películas y a veces hace acuerdos con distintas... Ah, digo, pero las películas que vos ha pasado, por ejemplo, Life Itself, son cosas que vos conseguís tipo de a una. No nosotros, sino Home Office, en el caso de IDC, por ejemplo. Y con las películas uruguayas, ¿cómo es? Sobre todo en lo que tiene que ver con producirlas o lo que es. Muy siempre ha sido, digamos, como vocación apoyar al cine nacional. Y en este caso vienen los productores y nos traen la película y tras una charla, tras definir cuál es la estrategia, cuál es la idea, nos ponemos a trabajar inmediatamente para lograr la distribución no solo en Montevideo, sino en todo el interior. Pero es parte de nuestro interés distribuir cine nacional. ¿Y cómo ves al cine nacional, sobre todo con esta parada de la pandemia, que medio ha puesto, capaz que hay una pausa no al audiovisual, porque creo que se produce mucho, pero específicamente películas? Y bueno, este año ha habido, sobre todo en los últimos dos meses, un récord de estrenos de películas uruguayas. Llegó hecho al mismo tiempo. Sí, lo cual eso quiere decir que... Pero hecho al mismo tiempo en una sala. Digo, está lindo el dato. No, no, Muerto con Gloria, que es una excelente película, a mí me encantó, que además cambia el riesgo, toma riesgo hasta de género, salió en más de 10 salas, Ojos Grises empezó tímidamente y está creciendo, aún está en cartel compartiendo con Spiderman y ya se estrenó en 8 o 9 salas. La teoría de los vidrios, que no es distribuida por nosotros, una preciosa película también, todavía continúa en cartel y se estrenó en 15 salas. No, no, no es que en una o dos salas, no, digamos que... Tío, pero por ejemplo, las premiadas por la ACU, esta de las vacaciones de Gilda, fue en una o dos salas, sobre todo Cinemateca, a esa mujer detective, no sé cuánto, digo, La muerte de un perro, digo, son películas que son difíciles de encontrar, o sea, y lamentablemente si no la viste en la sala, ahora capaz que con Cine UI se pone un poco más fácil de encontrarlas, pero ver todo ese tipo de cosas, la mayoría, es difícil. Bueno, no lo sé, no son películas que nosotros nos distribuimos y nos ofrecieron. Te pregunto una que sí distribuiste, Misión No Oficial, que a mí me encantó. ¿Por qué esa estuvo en el cine y después no estuvo a más lado? Es medio inconcebible. ¿O dónde se puede conseguir? Hablar con el productor. Lo tuyo llega solamente hasta el cine. La única preocupación nuestra y es nuestro trabajo es el cine. Después las ventanas que siguen son parte... son los derechos del productor y del director, ¿no? Págate un día, pero aún con películas capaz que coproducidas por ustedes. Nosotros no coproducimos. No coproducimos, o sea, cuando sale movie en los pósters, ¿qué quiere decir? Que es distribuida por... Es distribuida por... Solamente. Está, ya queréis hablar de Spider-Man. ¿Cómo estás viendo esto de que puede batir un récord y... Por lo menos creo que va a ser la película más taquillera del año. Ya es un récord. Ya es la película más taquillera del año. Pero no en Uruguay, en el mundo. Es un fenómeno. Nosotros lo estamos viviendo con mucha alegría. Porque es un regreso al cine. Y ayer viendo las críticas, 100% certificado Rotten Tomatoes. Es... Wow. Bueno, vos la acabas de ver la película. Y yo ayer la veía. Es la quinta vez que la veo y la... Y creo que voy a venir todo el fin de semana a verla. Porque disfruto mucho ver a los espectadores. Cómo gritan, cómo aplauden. Es vivir la experiencia que... Obviamente el streaming, o por más que tengan una pantalla... Distintos sistemas. Viste que los televisores han ido adquiriendo... Distintas tecnologías. La experiencia de vivir esta pantalla en un cine... Es inigualable. Y no se compara. Aunque tengas el mejor equipo home theater o televisor en tu casa. La experiencia del cine es única. Y lo estoy disfrutando como loco. Entonces estoy buscando cualquier pretexto para entrar a una sala... Y ver a la gente. Ah, por lo menos la pelea final. Está toda buena. La pelea final es... Eso es un spoiler. Bueno, pero hay una pelea final. ¿En qué película de superhéroes no hay una pelea final? Hay varias peleas, pero no. A mí me gustó toda la película. Paca, sí. Te pregunto desde el punto de vista de Sony. Ahora están sacando más... Esos personajes que en un principio eran malos dentro del cómic del Hombre Araña. Y ahora los sacan independientes tipo Venom, Morbius y algunos más que se van a venir. ¿Eso es que se están despegando de Marvel? ¿O capaz que el final de por lo menos Venom 2, para no dar spoilers, nos dan el indicio de que se pueden seguir coexistiendo? Bueno, esa es una pregunta que te tendría que responder el director de la región. No te la voy a responder yo y conoces mi forma. Pero lo que te quiero decir es que me siento orgulloso de trabajar en Sony por cómo ha manejado este tiempo absolutamente toda la situación. Y sobre todo ha mantenido ese periodo de ventana de estrenar primero en cines, exclusivamente en cines y después en streaming. El resto obviamente hay mucha información y es una pregunta para nuestros directores de Home Office. Te voy a preguntar una para acá. Estaba viendo las películas más taquilleras de Sony y en forma internacional la última de El Hombre Araña es la más taquillera. Después viene Skyfall, Jumanji 1, El Hombre Araña 3 y de nuevo James Bond. En nivel doméstico de Estados Unidos es El Hombre Araña y Jumanji 1 y 2 a la cabeza. Acá en Uruguay, ¿cuáles son las películas más taquilleras de Sony? La mayoría que nombraste. Pero tenés la más taquillera, ¿cuál es? Por ejemplo, Jumanji, ¿ha superado el Hombre Araña? Jumanji, Spiderman, no tengo bien los números en la cabeza. Poco importa. Sobre todo porque la gente no tiene muy claro cuál pone más, cuál puso más. El ranking, esos son temas para especialistas como tú. Pero ahí están los títulos, Spiderman, Jumanji, Skyfall es una gran propiedad, yo adoro el Saint Bonzo y soy fanático de Bonzo. La última me encantó. Los Pitufos. Los Pitufos fue ahora, dibujitos, a mí me encantó. La primera tengo que decir que no tanto. Fueron taquilleras. Bueno, no nos olvidemos de las películas de Fede Álvarez, Don't Breathe 1 y Don't Breathe 2, y también impresionante, Venom. Bueno, en fin, Sony tiene enormes títulos y la mayoría y el parámetro de Estados Unidos se replican en el resto de la región. Si te hubieras que elegir para Sony una franquicia que no tiene, ¿cuál te gustaría tener? ¿Rápidos y Furiosos? ¿Los Minions? ¿Dibujitos de Disney? Elijo las que tenemos. Para que a ti, gracias, Jum. Siendo un poco más a lo personal, una cosa que compartimos fue el intento para que la ACU homenajeara a Daniel Lucas, que le estuvimos dando por varios meses ahí y no terminó saliendo. Que fue algo que, por lo menos en el canal, tuvimos como seis meses tratando de dejarlo adelante. ¿Cómo viviste esa experiencia de... frustrado, por llamarlo de alguna forma? Frustrado por ahora, ojalá que algún día se termine dando. Ahí te voy a corregir. Digamos que fue una gestión tuya, no mía. No, pero vos me diste varias manos. Y te agradezco por eso. Más allá de dar varias manos, yo siempre te dije esto. Daniel Lucas para mí fue una persona, y es una persona muy querida. De hecho, él es padrino de mi hijo. Y la experiencia que nosotros vivimos fue desde el lado de amistad verdadera, no profesional. Él tenía su independencia de decir lo que quería, y no necesariamente por tener la amistad que teníamos, él criticaba bien a mis películas. No, no, él incluso fue muy duro con algunas, y jamás hablábamos de eso. Yo, y a ti te consta, yo no hablo con los periodistas de su opinión. Pregunto y nada más, pero jamás respondo, respeto muchísimo la opinión. Cada uno es libre. Daniel Lucas fue una persona extraordinaria que le hizo mucho bien al espectáculo. Donde él llegaba, se respiraba cine, se respiraba pasión. Y le daba un ala de glamour increíble que la verdad que siempre me dejaba asombrado. Él siempre fue un personaje solitario, que siempre supo reinventarse, pero extraordinario ser humano. Hay una cosa que siempre me llamó la atención de él. Tengo una pregunta primero. Yo no lo conocí en actividad, yo estaba en otro país y recién lo conocí cuando fue en la Casa de Salud y eso. ¿Cómo nos hubiéramos llevado, él y yo? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Era una persona muy... Porque veo que la mayoría de los críticos como que no están muy amigados con él, no tienen un buen recuerdo, y capaz que por eso lo del ACU. Pero por eso no sé si era algo más del resto o... Porque como que no te hace gran diferencia. O sea, los que estábamos como espectadores o vos como amigos tienen un buen recuerdo. Y el resto como que capaz que... No sé si tenían recelo, no sé cómo llamarlo. Pero hay una gran diferencia, no sé si vos la notas. Daniel era un megastar. Donde él llegaba era como... Llegaba Daniel. Siempre se vestía impecable, buen perfume. Siempre saludando, muy amable. ¿Cómo te ven? Y bueno, yo creo que todos los ámbitos de la vida a veces te ven. Y la mezquindad de cada uno a veces se expresa o no. Yo no sé, a mí no me gusta juzgar a las personas. Yo sé cómo soy yo. Y cómo lo veía Daniel. Ahora, lo demás, no lo sé. Pero sé que te hubiese llevado muy bien. Porque Daniel era... Era muy comunicativo. Él siempre necesitaba conversar y hablar e interactuar. Socialmente era una de sus fortalezas. Y siempre estaba dando una mano. Así que... Bueno, vos que sos bastante polémico en algunas cosas. Sí, definitivamente. Y te gusta ir y preguntar cosas que, bueno... A veces está en el derecho. Tú tienes el derecho de preguntar. Y la otra persona tiene el derecho de no contestar. Sobre todo por su forma de ser. Pero todavía se ha llevado bien. ¿Qué piensas que hizo falta para que le hicieran el homenaje a Dios? No sé. ¿Qué no hice? No, no sé. A ver, no pertenezco a la ACU. Simplemente mi relación es profesional. Con algunos he tenido algún contacto más allá en cuanto a profundizar la relación. Sobre todo porque hay algunos integrantes a los cuales yo admiro y tengo gran respeto y lo seguí. A otra mayoría simplemente los conozco y también les tengo un profundo respeto por lo que hacen. Pero como no estoy en el... Ahí en ese entorno no te puedo decir nada. No sé. La verdad que no. Tengo la menor idea. Pagatín. Hablando de lo bonémico que soy. Que esto me lo has preguntado más una vez. Yo estuve censurado por una distribuidora, obviamente no es la tuya. Y estuve también medio censurado por otra. Y me acuerdo que cuando yo me quejé al home office de esa otra, que por supuesto no sos vos, vos me llamaste como diciendo... ¿Cómo fue esa situación? Me terminaste llamando diciendo, pero conmigo no es la cosa, ¿no? No. ¿Y qué sabés de esa censura? No, recuerdo que publicaste una carta y fue un tanto genérica. ¿Una carta? Sí, una publicación, algo hiciste que fue genérico y que yo lo llamé y le dije, a ver, recuerdo esa llamada, a ver, acá, en la distribuidora nuestra no tenemos costumbre de... Lo único que te pido es que aclares por un tema típico. Ah, porque aquel dijo, bueno, aquel tiene nombre y apellido. Hay que marcar distancia y lo de la censura, ¿no? No tengo la menor idea de cómo te pasé, pasó, me la contaste, no tengo opinión, insisto en esto. Cada uno sabe cómo se maneja, cada uno dirige su trayectoria como quiere, no es el caso nuestro, perfectamente sabe que son bienvenidos todos y los tratamos por igual, seas del medio que sea, y me parece que eso es hacer honor a la libertad de expresión. Es más, yo, no importa si hay medio chico o grande, lo importante es lo que yo siempre digo, que haya un medio que difunda el cine. Y eso... Lo voy a expresar para que entendieras. Para que ating. Cuando hicimos el homenaje a Milcar, yo ahí te hice dos pedidos que eso sí te lo hice por escrito, en cuanto a poner el nombre de los críticos que han pasado en el carné y también medio tener un contacto con el interior, que veo que están como separados. Sé que recibiste la carta vos, no sé si la recibió el resto del CCU, pero ¿qué esperanza tengo con esos pedidos? Como te decía, eso es este... Yo no pertenezco a la CCU, la ACU. Seguramente... No, pero la CCU es la ACU. Es la... No, no, el Centro Cinematográfico... Bueno, no, 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 a ver, nosotros no diseñamos, no nos metemos en la política de los demás. Un diseño... Pero, ¿el pase de prensa lo decide la ACU o la CCU? El pase de prensa surge como una herramienta para que los que trabajan en el sector tengan facilidad para ver cine. Existe un proceso donde la ACU, que es donde centraliza, se supone a todos los críticos y periodistas, envía la lista de los afiliados que solicitan el pase. A partir de ahí se emite un pase y una herramienta. No decidimos nosotros a quién sí, a quién no. De nuevo, viene la lista, la solicitud es aceptada, de buena fe, por el hecho de que pensamos que ahí están absolutamente todos los críticos. Y si hay algún caso... Claro, pero ya que no está en la ACU, yo no estoy en la ACU y tengo el pase... No se ha evaluado y se considera que por su contribución a la difusión del cine son merecedores del pase. O sea, es una facilidad para que sigas difundiendo cine. Pero en cuanto a la decisión de hacer ese homenaje en el pase, en el carné... No creo que sea un tema de que nosotros tengamos que entrar... No, 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 ni siquiera... ¿Pero qué la tomás? No, 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 no... Bueno, asumí que era pelado de la CSU. No, yo y llegado el momento se hablará si la ACU propone eso o no. Eso sería imponer algo que no nos corresponde, ¿no? Ah, sinceramente, yo pensaba que la idea, o sea, que la CSU, el Centro Cinematográfico Uruguay o algo así, era el que diseñaba el pase y no solamente se limitaba a... Lo que pasa es que tú estás pidiendo homenajear a una persona. No, lo que yo pedía es poner el nombre de todos atrás y poner un destaque anual de una persona, que todos los años puede ser diferente, pero me gustaría que empezara con Daniel Lucas. Eso es una propuesta que se puede hacer llegar al seno y a la directiva. Yo no soy directivo. Dale. Y en cuanto a la segunda, esta división que veo que hay entre como que el grupo de los cines del interior, que ahora están uniéndose y buscando su personalidad judídica, y el CSU, que es más bien Montevideo y Canelones, como que están separados, me lo ha dicho gente del interior. No me consta. El hecho de que existe esa separación, ¿cómo podrían hacer para unirse? No me consta tal separación. De hecho, como distribuidor, yo les envío la programación, la distribución, igual que Montevideo. No tengo claro. O sea, no me consta esa afirmación. A lo que me refiero. Esa afirmación. El CSU no incluye a los cines del interior. Eso es pregunta para la CSU. Para la CSU, para vos. Págate, bueno. Bueno, te hago la última. ¿Cómo es la industria específicamente en el Uruguay y después en el mundo? ¿Cómo salimos de esta pandemia y cuándo volvemos a la normalidad normal? No tengo la bola de cristal. Digo, como la ves avanzando, ¿crees que se han producido, por ejemplo, suficientes películas como para que en los próximos años tengamos algo normal? ¿O capaz que por este parato de un año vamos a tener hasta menos cantidad de películas? ¿Cómo? Por el lado de Sony tenemos un gran line-up. Por el lado de la distribución independiente tenemos un gran line-up. ¿Cómo salimos de la pandemia? Y seguramente haciéndole caso a los especialistas, a los científicos, que son los que definitivamente son los que nos pueden dar una visión de cómo sobrellevar esta situación. En lo personal, y hablo de Álvaro Marchand, familia y entorno, adecuándome a las medidas que nos recomiendan. Y bueno, teniendo más precauciones que antes. Por supuesto, cumpliendo con lo que nos dicen los científicos. Hoy escuchaba una muy linda entrevista de Rady en el programa Tirando Paredes del Pillo de la Rea. Preciosa nota de Rady donde decía que recomendaba la tercera dosis, recomendaba el cuidado, el tapabocas, costumbres diarias del lavado de manos. Y también decía que, bueno, estamos en una situación que tendremos que ir viendo. Así que, de hecho, no tengo la bola del cristal, pero sí empiezo con la responsabilidad en lo que yo creo, y es mi decisión, por supuesto, respecto a lo de los demás, de empezar a cuidarme a mí para cuidar a los demás. Te voy a hacer una pregunta aún más personal. Me acuerdo que me dijiste, alguna vez, capaz que hace dos o tres años, que la primera vez que me viste, como que me veías como una actitud que me estaba como tratando de llevar al mundo por delante, que venía como que, capaz que demasiada actitud por ponerle un nombre. Al principio, por lo menos. Pero, ¿cuál es la sensación que te quedó de ese primer algorocito que conociste al que ahora está medio cerrando el almacén? A ver, la sensación que yo tuve por mi forma de ser, yo soy una persona que no me gusta dar notas, me gusta pasar desapercibido, ¿por qué mi forma de ser? Entonces, cuando desde el otro lado vienen y te avasallan y te empiezan a preguntar de cosas que, la verdad, no tenés ganas de hablar, pero más allá de que no tengas ganas de hablar, no las tenés que hablar porque no sos la persona indicada. Es como que te empieza a incomodar. Entonces, yo soy muy respetuoso de los espacios, de las formas de pensar, de la forma de ser. Entonces, como tal, yo pretendo lo mismo. Y cuando hay algo que considero que me invade, como tenías esa, yo simplemente trataba de tomar distancia. Pero es un tema, además, mi derecho, es como tu derecho. Entonces, es esa actitud que de alguna manera, un día te dije, esto, para. Ya te dije una vez, no, no quiero hablar de esto. Porque aparte, para hablar hay que decir cosas interesantes. Yo no sé si yo estoy diciendo cosas interesantes para ese público que te va a ver. Capaz que muchas de estas preguntas eran más para ti que para ese público. Pero yo sinceramente no veo una diferencia entre las dos cosas. Pero bueno, yo recuerdo notas de edad muy poco, y sobre todo después de que se me fue mi hermano de la vida para el cielo que fue Abel, una en Canal 5 con Alvarito, y hablé desde lo personal, y en eso no tengo problema. Ya para hablar del negocio, no di nota, no soy el interlocutor, y creo que además la disciplina y forma de trabajar es muy importante en la vida. Párate, hermano. Antes que nada, te agradezco muchísimo por definitivamente todas las manos que me diste. Realmente hice una diferencia, y sinceramente, digo, ahora estoy cerrando este capítulo, y si tuviera que decir quién es la mejor persona de todo el medio, realmente te reconozco a vos. Digo, por supuesto hay gente como Jackie, como Chamandú, bueno, a Daniel lo conocí ya cuando no estaba en actividad, y hay muchísima otra gente, Jorge Gatti, para nombrar a algunos, digo, hay un montón. Pero capaz que en ese mismo nivel de Jorge Gatti estás vos, y realmente te agradezco muchísimo por todas las manos. Bueno, uno trata de ser lo más sencillo posible. Gracias por los halagos, no me creo la mejor persona del mundo. Hay gente extraordinariamente solidaria, y creo que eso es una buena forma, una buena costumbre. Pero nada, yo simplemente traté de ser correcto, pero fundamentalmente muestra respeto. No, bueno, sea como sea, quedaste ahí al tope, así que de repente te agradezco, y sobre todo también te agradezco por esta nota. Esta sí, la última. ¿Pensás que puede llegar a haber otro programa de cine? ¿Por qué no hay? Fue como detrás de la pantalla, después por un tiempo estuvo trailer, después el mío, pero ¿por qué no hay cine en la televisión? Estaría bueno preguntárselo en los medios. Yo sueño que haya un programa de cine. Guau. Acuérdate que mis herederos que quedan acá van a ser Juan Manuel y Pamela. O sea, acuérdate de ellos, capaz que a la hora de los carnés... Son bienvenidos siempre. No, no, yo sé, ellos tienen también muy buena opinión de vos, y sé que son más que bienvenidos, pero a la hora de los carnés capaz que te vendría a ir una mano. Los carnés es una herramienta que parece ser como es un trofeo. A ver, lo importante es que la distribuidora les abre las puertas, hace las funciones de prensa, son invitados, son bienvenidos. Eso es lo que yo puedo hacer. Lo de los carnés, lo de los demás, bueno, eso será como es hasta ahora, con los procesos, con la directiva de la CSU, el intercambio con la ACU, y se analizará. No lo decido yo. No, por lo menos, acuérdate que cuando piensas en ellos es medio que pensás en mí, no sé si para bien o para mal, pero hay que... No, todo bien, vos sos siempre bienvenido, hagas lo que hagas. Dale, para acá a ti, te agradezco, así que de nuevo, muchísimas gracias por todo, y hasta siempre, o sea, vamos a quedar en la vuelta, pero ahí va, hasta adentro muy pronto, y muchísimas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!